¡Gracioso es el asno! Fernando de Rojas, La Celestina Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a encontrar por primera vez en la segunda parte a nuestro escudero. La llegada de Sancho Panta produce una interrupción del final del capítulo 1. Las voces que se escuchan pertenecen a la sobrina y al ama de llaves, quienes salen vehementemente a defender la casa de Don Quijote. El ama de llaves insulta a Sancho, llamándolo monstrenco, vagabundo, y acusándolo de llevar a Don Quijote por mal camino. Sancho responde con igual virulencia, llamándola ama de Satanás, y alegando que era Don Quijote quien lo engañó y que todavía no ha recibido la ínsula prometida. No solo la segunda parte es más política que la primera, sino que también se centra más explícitamente en la economía. Sancho dice al ama de llaves que ella está equivocada por la mitad del precio justo, frase que alude al muy debatido tema de la época de si los precios se determinaban por mercado libre o más bien de acuerdo con los cálculos de algún regulador. ¿Sabías qué? En la novela de Cervantes se puede ver detallada la transición entre el feudalismo medieval y el capitalismo burgués moderno. Por eso Don Quijote y Sancho Panza siempre están discutiendo acerca del salario del escudero. La famosa escuela de Salamanca, por lo general, apoyaba el libre mercado, mientras que los monopolistas, el gobierno y ciertos teólogos insistían en que los precios debían ser fijados por ellos. Irónicamente, a pesar de que Sancho acusa al ama de llaves de manipulación del valor de su relación con Don Quijote, todavía tiene intenciones corruptas. Tiene la esperanza de recibir más beneficios por gobernar su isla que cuatro alcaldes de corte. El ama de llaves vuelve a arremeter contra Sancho y le contesta que debería estar contento con lo que tiene. Aquí tenemos la esencia de la novela de Cervantes en pocas palabras, el contraste entre el aventurismo caballeresco y el simple, aunque aparentemente difícil, arte de la administración de la propia hacienda. Una vez solos, Don Quijote regaña a Sancho por tergiversar la esencia de su relación durante su discusión con el ama de llaves. Él utiliza el discurso médico y anatómico con el fin de reafirmar una especie de vínculo natural y feudal entre amo y sirviente. Cervantes pone de relieve la importancia de esto al hacer que Don Quijote comience con una frase en latín, Engañaste, Sancho, según aquello cuanto caput dolet, etc. Quiero decir que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen. Y así siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza. La respuesta de Sancho es brillante y cómica, pero también reestablece la tensión entre nuestros héroes que ya vimos en la primera parte. Sancho recuerda el episodio de Don Quijote, parte 1, capítulo 17, cuando fue manteado por no pagarle al posadero. Pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas, mirándome volar por los aires sin sentir dolor alguno. Don Quijote insiste en que sintió el dolor del escudero en un sentido espiritual y luego cambia el tema. Bueno, eso es todo por hoy. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a... I do that. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!